¡Urra! 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 ¡Doooo! ¡Urra! ¿Qué es lo que se hace? No entiendo, no entiendo. ¡Gracias! 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 ¡En una vez la pandemia! ¿Tienes que verás, dónde volvemos? ¡Esta es nuestra troneta! No. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Quién es el cuadro de la gente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues ya, ya regresa Wad разрезo X4 Poymó Esto que es vuelible Hola, al canal мой Ci pieCHou Gracias. 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 Я думал, тут больше пяти минут как-то снимать уже скучно, на самом деле. Ух ты! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? 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 la pierna ¡Maldita! mire ¿estas por ejemplo? ¿como? No debo verlo ¿no, no lo has más? ¡Pero te gustaría! ¡Pero te aguanto! ¡Mam, no me affectedo! Como te me ayúdami, si tú lo entiendo ¡No me asustió! ¡No me asustió! ¡No me asustió! ¡No está bien! ¡Estoy and I5 hará! ¡La hija vamos a ver! ¡Han a ver! ¡Vamos a ver! ¡Susión, vamos a ver! ¡No se sabe! ¡Nos vemos si pezoso! ¡No! ¿Praigno? la otra ahora las una el Gracias por ver el video. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay una bolsa. ¿Quién hay una bolsa? ¿Viste que hay una bolsa? Hay una bolsa. Ya, ya ya. Ya ya se lo llevó. ¿No? 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 No, 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 no. ¿Qué te ha visto? Me ha visto, por lo que solo, más arriba. Pero esta es una trampa. ¿Dónde está? No, en un metro más allá, está bien. No, 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 no. ¿Qué? ¿Noga? 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 No, no, no. ¿Noga? ¿Noga? El". ¿Naje? ¿Noga? ¿Nos seか ¿Nos lo ven? O se me llevan. Ustedes tienen un brazo de brazo de brazo. y 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 ... ... ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¿También? 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 ¿Qué? ¿También? 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 Y todo. Aquí parece que todo se veía ... 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 ¿Qué pasa si te quedas? No, 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 ¡es un granada! ¿Tú crees que no es esta mejor? ¡Buenos 6,7! ¡Buenos 8,7! ¡Buenos 8,7! ¡Buenos 9,7! 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 No eres mi poema. No se nadie se muera. Pues no sé. No, no sé si muera. ¿Todo? ¿Había que entonces? ¿Había de la gente? ¿Había? ¿Había? ¿Había que? Un segundo día en el barrio de la ciudad. En el barrio de Xubira. En el barrio de Xubira. se estrae se estrae y llegaron se escucha que se escucha que se escucha que se estrae pegó el tío el vareno ¿Tiepa снимаешь что-то? Tipo, да ¿Quién? 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 El primer de la ciudad está fuera de abajo. Seleccionamos a dos metros. La historia de la ciudad está en la ciudad. Es un derroche el descanso. El descanso a un descanso. Esto es muy divertido y el pésaso. ¿Quién? 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 ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién? На леднике начёпку у нас есть. А чё нет тут? Начальник, у нас есть начёпка? Перекус, после того как проскочили, я на красный перевал. Перевал был дождем, и противно. И чё это такое? Все нормальные люди жутко сожирают. А ты чего ты засыпаешь? Начальник сказал обед, y vamos a ir al lago aquí está la rica, por lo que está a la zona por la gorra y nos va a ir al lago como se está ablacando que es que está Dios te lo amece Así que voy a hacer. Ahora voy a mi objetivo. Que se lo sabe. Solo que no te vayamos. ¡Ay! Seguimos hasta que no es tarde. Nuestra segunda noche. Ahí se sumió la rica de Sevla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el video. Esta es la rosa, como se escucha, se escucha aquí en la noche. Y aquí, parece que el día de la noche. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Красота. Вот. Крытая камера опять. Смайл. Узеро Шавлинское, ночёвка Третьего Дня. Чё смеёшься? Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Переправа через речку Шавла. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ¿Qué pasa? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí.